Cantando, enamorando Si supieras, si supieras cuánta falta me hace mi amor Si supieras, cada noche lloro por ti Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Te carías de así, de atormentarte Ay, a mi lado vivirías muy feliz Y en la vida y el destino es el que manda Somos hojas que el viento hace morir Nos sigamos nuestras vidas tan amargas Ay, ven conmigo y disfruta mi querer Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor es el que no se nos va a causar mis cariño Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor es el que no se nos va a causar mis cariño Para mí, el amor es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor es el que no se nos va a causar mis cariño Y ahora, mi amor es el que no se nos va a causar mis cariño Si supieras la falta que me hace Si supieras lo que sufro yo por ti Dejaría de así, de atormentarte Ay, a mi lado vivirías muy feliz Ven a mí, mi amor es el que no se nos va a causar mis cariño Para mí, el amor es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor es el que no se nos va a causar mis cariño Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor es el que no se nos va a causar mis cariño Para mí, el amor es el que no se nos va a causar mis cariño